Una campaña de virtudes y valores de Gama TV. ¿Qué es perseverar? Demuestro ser perseverante cuando sigo en el juego, aunque esté perdiendo el partido. Hola, soy Eloy Alfaro. Fui dos veces presidente del Ecuador y me conocen como el viejo luchador. Cuando era mandatario, era difícil viajar de una ciudad a otra. Esto cambió. Construí grandes obras como el ferrocarril que unió a Guayaquil y Quito. Y mejoré las comunicaciones ya que ordené instalar líneas telefónicas.